¡Ajá! ¡Muitas gracias! Bueno, es Ramona que me dio carpetas, pero... Pero como yo estoy soltero... Este es un mensaje que les voy a enviar a todas las damitas que todavía están solteras y se sienten con cariño. Ustedes en este tema, al igual que los temas anteriores... ¡Ah! Hay muchas sabrosas por ahí. Espérame en la esquina. Este tema, al igual que los temas anteriores, fueron grabados alrededor o en 1980. El primero va a estar ya de mi propia inspiración. Y en ese primer LP, pues, participamos como compositores del señor Ramón Rodríguez. Este tema, espero que les guste a todos. ¡Dúceme así! Para todas las damas, con el permiso de los caballeros. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Venga a mí, mamita! ¡Venga a mí! Como no hay quien te quiera... Y como no hay quien te calme el dolor de tus penas, ven a mí. Como no hay quien te ofrezca... El amor que tú quieres porque no lo encuentras, ven a mí. Como no hay quien te cure ese dolor que te causa la ausencia. Como no hay quien te ofrezca ese calor que busca tu conciencia. Ven, para calmar esa pena... Ven... ¡Ven, vamos! Ven, para calmar esa pena... Ven, para calmar esa pena... Ven, para calmar esa pena... Morenita linda, ven y ven Ven, para calmarte esa pena Si es que no tienes a quien te quiera Ven, para calmarte esa pena Acércate a mi negrita, no llores Ven, para calmarte esa pena Yo soy el remedio de tus colores Ven, para calmarte esa pena Ven conmigo mulata, no me hagas sufrir Ven, para calmarte esa pena Porque si tú no vienes, me voy a morir Ven, para calmarte esa pena ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gresia de Férez Prado! ¡Viva! ¡Viva! Ven, ven, ven Ven, para calmarte esa pena Cuando estés conmigo te voy a morir Ven, para calmarte esa pena Como si fueras negra, reina del colo Ven, para calmarte esa pena Aprovecha ahora mami que estoy en Medellín Ven, para calmarte esa pena Ven, mi paisita linda que estoy para ti Ven, para calmarte esa pena Para calmarte, para calmarte, para calmarte esa pena Ven, para calmarte esa pena La pena, ven, ven y ven y ven que es mi condena Ven, para calmarte esa pena ¡Eh! 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 Como no hay quien te cure ese dolor que te causa la ausencia Como no hay quien te ofrece ese calor que busca tu conciencia ¡Eh! Para calmarte esa pena ¡Eh! Para calmarte esa pena Ven